Muy bien, muy buenos días con todos los presentes y con los vecinos que nos miran por MiraTV. Vamos a iniciar la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Le voy a dar la palabra al doctor Sergio Mesa para que nos apoye con la lista de los presentes. Buenos días. Señor Augusto Bea, Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana. Gobernador del Distrito, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comandante PNP Segundo Piela Lapadilla. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, Comandante PNP Walter Palomino Simón. En representación del Departamento de Turismo Lima Sur, Suboficial Brigadier Jorge Ríos Macedo. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, Comandante PNP Alberto Montalvo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur, Comandante PNP Emilio Valverde Morales. En representación de la Comisaría de San Antonio, Alferez Alexander Torrecía Guzmán. Comisaría de la Familia de Lima, Capitán PNP Mayra Espinoza Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. En representación de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, el señor José Fernando Carrera Sarabia. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Hay quórum, señor Teniente Alcalde. Muy bien, como tenemos el quórum, estoy seguro que algunas de las personas que todavía no han llegado nos acompañarán en algún momento de la reunión. Hoy día tenemos una agenda que obra en el poder de todos ustedes. Vamos a tener los dos informes, tanto de la Comisaría de Miraflores como la Comisaría de San Antonio, iniciando con la exposición del señor Augusto Vega. Y en el fondo vamos a tener la exposición de las estadísticas integradas, que es la forma de medir de manera objetiva, con indicadores, cómo está la seguridad ciudadana en todos sus aspectos en el distrito. Ya que es una reunión que va a estar cargada de temas importantes, vamos a iniciar esta reunión número 46 del año y 186 en lo que va de la gestión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Vamos a dejarle la palabra al secretario técnico, el señor Augusto Vega. Gracias, señor Teniente Alcalde, señores integrantes del Comité Ciudad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miraflores, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. En coordinación con la Policía Nacional, se ha elaborado un dispositivo de servicio relacionado a la vigésima conferencia sobre el cambio climático, COP 20, que se inicia el día lunes primero. La participación de la Gerencia de Seguridad Ciudadana está orientada a la zona de influencia, básicamente a los lugares donde están ubicados los hoteles que han sido considerados dentro de esta organización del COP 20, asimismo en zonas turísticas, zonas de gastronomía, y lugares de diversión, llámese calles de las pizzas, discotecas y malecones. Ya en su oportunidad, el comandante comisario de Miraflores nos va a explicar algunos detalles sobre el particular. Asimismo, quiero leer una carta que se ha recibido el día 27 de noviembre, donde dice a la letra lo siguiente. Señor Alcalde Jorge Muñoz Huel, presente, de mi especial consideración. El día martes 25 de noviembre, presente, sujetos inescubrosos intentaron ingresar a mi domicilio, cito, en la calle Javier Fernández 262, San Antonio, sector 3, sin conseguir sus delictivas intenciones gracias a la activación del sistema de alarma y la actuación oportuna del serenago del distrito, en especial del sereno Pedro Aro Rufino. Me pongo a su disposición para contribuir a cualquier acción propuesta por su acertada gestión en bien de los vecinos y el distrito en general. Muy atentamente, Jorge Luis González Angulo, con DNI 09-34-08-18. Asimismo, se ha recibido una carta del Ministerio Público, el oficio número 61-2014, que dice a la letra lo siguiente. Señor Jorge Muñoz Huel, Alcalde de Miraflores, Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, presente, de mi consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de comunicarle que he sido designado representante del Ministerio Público ante el Comité de Subpresidencia, ante la Resolución 4095-2014, Ministerio Público, que en copia fedatada acompaña de conformidad a la Ley 30-055. Asimismo, sirva de tener presente mi número telefónico y correo electrónico personales para las coordinaciones que sean necesarias. Sobre el particular, como Secretario Técnico del Comité, quiero agradecer muy sinceramente al doctor Raúl Antonio Solís Benítez la buena predisposición que ha tenido para venir el día de hoy al Comité para despedirlo como se merece, doctor, al haber demostrado durante todo el tiempo que nos ha acompañado un alto grado de compromiso y profesionalismo con el cual ha quedado demostrado en sus aportes e intervenciones que han permitido engrandecer este comité. Gracias, doctor Solís, deseándole muchos éxitos en su carrera dentro del Ministerio Público. Eso es todo lo que tengo que informar, señor Teniente Alcalde, con relación a los encargos de la semana pasada. Muy bien, muchas gracias. Me abuno a los saludos, felicitaciones en sus próximas actividades, muchos éxitos y sobre todo agradecerle por su contribución, su compromiso con este comité y con esta ciudad. Como bien se ha informado, la próxima semana ya es por todo sabido, tenemos una reunión internacional muy importante, extremadamente relevante para el país. Son más de 8.000 visitantes que tenemos por el COP20, entre los cuales van a haber personalidades que vienen en representación de sus países, delegaciones, funcionarios de muchísimas instituciones que se reúnen acá en Perú. Es un evento bastante trascendente. Nosotros queremos que cuando vengan a Miraflores, porque definitivamente los alojamientos y los lugares de restaurantes y lugares de distracción van a estar repletos de gente y también sabemos que existe un riesgo en épocas de diciembre, se acercan las fiestas navideñas y hay que tomar doble precaución. El tránsito se va a complicar, la delincuencia, hay que estar muy alerta con la delincuencia, se suele incrementar, vamos a estar en guardia para que ninguno de los vecinos y ninguno de los visitantes que vienen por el COP20 tenga una mala experiencia y se lleve ese mal recuerdo de nuestra ciudad. Al respecto, vamos a darle la palabra al comandante Piero La Comisario de Miraflores para que nos exponga su plan. Muchas gracias, señor Teniente Alcalde, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, tenga usted buenos días. En esta ocasión, mi participación va a versar sobre dos aspectos importantes. La primera, explicar muy brevemente los logros obtenidos la semana del 21 al 27 de noviembre, y la segunda, sobre las medidas de seguridad con ocasión de esta actividad importante que se avecina, el COP20. En el discurso de esta semana, en la Comisaría Miraflores, se detuvo a tres personas que se encontraban requisitoriadas. El día 20, se detuvo al ciudadano Mauricio Sarabia Mendiola por encontrarse requisitoriado por delitos contra la fe pública. El día 21, al ciudadano Jacinto Emilio Loyo Larroza Toro por encontrarse requisitoriado por la Comisión del Delito contra el Patrimonio Hurto Agravado. El día 26 de noviembre, se detuvo al ciudadano Mario Salvador Paiva Zarzar por encontrarse requisitoriado por la Comisión del Delito contra la Salud Pública. Las tres personas fueron puestas a disposición de la división de requisitoria para las acciones legales respectivas. De otro lado, continuando con la cobertura de los servicios de viernes y sábado, el día 22 y 23, se puso en ejecución las órdenes de operaciones Bulevar y Alcoholemia 2014, contando con la participación de efectivos policiales de diversas unidades de la región Lima y unidades especializadas. En estos dos días, se intervinieron a ocho personas que dieron positivo para la prueba de campo, lo mismo que fueron conducidos al Policlínico de Chorrillo para la extracción de la muestra respectiva. De otro lado, se impusieron 16 papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. De igual forma, se han cubierto diversos servicios en coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad. Ahora paso a explicar las medidas de seguridad con ocasión de la actividad mencionada, para cuyo efecto, pido por favor que se apague el audio toda vez que esta información es clasificada. Gracias. 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 A Minalen, con este programa yo creo que sí se va a llegar a una tolerancia cero. No se dejen influenciar por comentarios de los medios de comunicación que tratan de vender. tienen todo el apoyo de esta municipalidad y estamos seguros que va a dar buen resultado. Las estrategias se tienen que plantear con creatividad y no seguir haciendo lo mismo pensando que en algún momento va a funcionar. Si se ve que hay un programa que se puede implementar, que es creativo, que puede dar resultado y que tenemos buenos profesionales involucrados en el programa, estoy seguro que esto muy pronto, en las mismas estadísticas integradas, lo vamos a ver como un resultado positivo. Y en tercer lugar, una de las rutas, que es ruta prácticamente natural entre el lugar donde se va a llevar el evento COP20 y Miraflores, es la Avenida Primavera, la Avenida Angamos. Esa es seguramente la ruta que la mayoría de personas va a utilizar para desplazarse entre Miraflores y el lugar del evento. Y existen algunos puntos en esa avenida donde se generan cuellos de botella de varios minutos. Hablo del cruce con Aviación, el cruce con República de Panamá y sobre todo el cruce de Angamos con Paseo de la República. Son cruces en donde el tráfico se detiene por varios minutos, no son dos minutos, son cinco a diez minutos porque se hacen nudos en esos lugares. Y sabemos perfectamente que en un alto tráfico donde se generan estos nudos, el riesgo de un asalto o de pasar un mal momento aumenta. Entonces yo pediría que colaboremos tanto la municipalidad por nuestra parte como por el lado de la policía para tener personal que haga fluidas esas partes de la Avenida Angamos y que todas las personas puedan desplazarse rápidamente no generándose los cuellos de botella. Sobre todo, eso en general, pero sobre todo la próxima semana que tenemos un grupo de visitantes sumamente importante. Nos acompañan también el señor Renato Huamán Quispe, brigadier y representante del jefe del Departamento de Tránsito de Lima Sur. Estamos ahora sí casi todos los que podemos de alguna manera hacer que Miraflores la próxima semana sea un distrito en el cual los visitantes y las personalidades que vienen pasen un buen momento, se lleven un buen recuerdo. El próximo año esta cumbre, esta reunión cumbre se va a realizar en la ciudad de París, Francia y eso nos obliga por un motivo más a que se lleven un recuerdo y cuando sean los próximos eventos se recuerde a Lima como la ciudad donde se tuvo la mayor seguridad, donde se tuvo una reunión fructífera, donde nadie tuvo una experiencia desagradable. Entonces, es una meta y un reto bastante importante. Ya lo hemos hecho, no es el primer evento internacional de importancia que tenemos. Hemos salido muy bien de otras reuniones donde han habido personalidades. Ya sabemos perfectamente cómo manejarlo, solamente pido que se hagan las coordinaciones, se pidan los recursos y en algo tenemos nosotros que colaborar, encantados lo vamos a hacer. Bien, como la agenda es más o menos cargada, quisiera pasar al otro punto de la agenda. Tenemos la exposición del comisario encargado, Capitán PNP Muñoz Arandía Noé, que ha venido una persona que lo va a sustituir en la exposición por parte de la comisaría de San Antonio. Adelante, señor. Buenos días, señor presidente del CODICEC. Buenos días, miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. Vengo en representación del señor Capitán Muñoz Arandía Noé, comisario profesional de la comisaría de San Antonio. Durante la semana del 20 al 28 de noviembre se han realizado 10 operativos, conjunto al personal de Serenazgo. Se ha logrado intervenir a 275 personas y 217 vehículos, obteniendo el siguiente resultado. La persona Juan Reyes Ramírez, de 37 años, se encuentra en requisitorias por motivo de ebriedad. También hemos logrado un vehículo requisitoriado, un autor Chevrolet de placa Dinamarca, noveno Dinamarca, 040, por el tercer juzgado de Huaruchirí. Hemos logrado tres personas por elito contra el patrimonio por hurto simple, por motivo de tenderos, en la tienda UOM de Benavíes. El día 20 de noviembre a las 18 horas, por encontrarse en su interior producto de la dicha tienda. Hemos también obtenido ocho papeletas en el transcurso de la semana. Y se detuvo también a la persona Julio Fernando Luis Casas Delgado, Cintia Elena Zamamé Rivas y Rafael Eduardo Modinesi. Las personas fueron tenidas en la tienda UOM de la Aurora, por motivo, igualmente en el tendero, por encontrarse en su interior diferentes productos de la tienda UOM. Bueno, es lo que cumplo en informar, señor presidente del Comité de Seguridad, igualmente a la Junta del Comité de Seguridad Ciudadana. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la Comisaría de San Antonio por su informe. Ahora sí, vamos a pasar a la exposición de lo que son las estadísticas integradas. Esta exposición va a estar a cargo del secretario técnico de este comité, el señor Augusto Vega. Gracias, señor Teniente Alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. El día de hoy, como en otras oportunidades, vamos a ver las estadísticas integradas de enero a octubre, con unos cuadros comparativos del año 2012 que ha entrado, como saben todos ustedes, en vigencia, este trabajo integrado y coordinado con la Policía Nacional del Perú. Como podemos apreciar el origen de los datos, el 12% provienen de la Central Alerta Miraflores, el 77% de las denuncias recibidas por la Policía Nacional, ya sea en la Comisaría de Miraflores y en la Comisaría de San Antonio, y denuncias en ambos lugares el 11%. También infiere las estadísticas que en los lugares de mayores incidencias podemos apreciar en el área 1 con el 39%, el área 2 con el 44% y el área 3 con el 16%. La zona más conflictiva tenemos la zona 8 con el 24%, que corresponde al cuadrante Pardo, Paseo de la República, Benavides, Valda, Bellavista. La zona 7 con el 10.2% que infiere el cuadrante Arequí, Paramburú, Paseo de la República, Angamos Oeste. Y la zona 5 con el 9.8% que representa la zona de Angamos Oeste, Paseo de la República, Pardo, Independencia. La que sigue. La frecuencia de los hechos, generalmente el 20% sucede en los días viernes, el 15% del día miércoles y el 15% del día sábado. Y el 24% de todos estos hechos suceden entre las 18 y 21 horas, es decir, de las 6 de la tarde a 9 de la noche. Acá podemos apreciar un cuadro comparativo de enero a octubre del 2012, 2013 y 2014. Podemos apreciar en el área 1, en el 2012 hubieron 2.277 casos, en el 2013, 1.475, en el 2014, 1.159. Comparando con el año pasado, representa una variación de menos de 316 casos, que representa el menos 21.42% de disminución de los hechos en el área 1. En el área 2, de igual manera, podemos apreciar que en el 2012 se presentaron 2.509 casos, en el 2013, 1.539, en el 2014, 1.337 casos, que representa una variación de menos 202 y porcentualmente el menos 13.13%. En el área 3, hubieron 727 casos en el 2012, 581 en el 2013, 478 en el 2014, que representa una disminución de menos 103 casos y porcentualmente el menos 17.73. Totalizando en las tres áreas, podemos ver de que en el 2012 hubo un total de 5.513 hechos. Al hablar de hechos, me estoy refiriendo a contravenciones, a faltas y a delitos. En el 2013, 3.595. En el 2014, 2.974, que representa una disminución de menos 621 casos y porcentualmente el menos 17.27%. Ahí podemos ver unos gráficos de los tres años 2012, 2013, 2014, en las tres áreas, en relación a lo que acabo de manifestar. Por último, vamos a analizar este cuadro por tipo de hechos. En el primer lugar, tenemos hechos en local comercial, que son generalmente lo que se produce en los conocidos tenderos, al interior de establecimientos comerciales. En el 2012 hubieron 420 casos, 2013, 429, 2014, 379, que representa una variación entre el 2013 a el 2014 de menos 50 hechos, que representa porcentualmente el menos 11.66%. En el segundo rubro, hechos a transeúntes dentro de locales comerciales, son los ciudadanos que concurren a los diferentes restaurantes, cafés o snackes del interior de los mismos, son objeto de hurtos. Tenemos 943 casos en el 2012, 746 casos en el 2013, 650 casos en el 2014, que representa una variación entre el 2013 a el 2014 de menos 96 hechos, que representa una disminución porcentual de menos 12.87%. Hechos a transeúntes en la vía pública, hubieron en el 2012 3.094 casos, en el 2013, 1.728, en lo que va al presente año 1.247, que representa un menos 481 hechos y porcentualmente menos 27.84%. Tenemos el otro rubro de robos autopartes y asesorios, 291 casos en el 2012, 211 casos en el 2013, 181 casos en el 2014, representa menos 30 hechos menos, que representa porcentualmente menos 14.22. En robo de vehículos, acá tenemos cifras positivas, que tenemos que analizarla y evaluarla con los jefes de área y con la Policía Nacional, para ver cómo disminuimos estos hechos. Tenemos 328 casos en el 2012, 151 casos en el 2013, 152 casos en el 2014, que representa un hecho más a comparación del 2013, que representa un aumento porcentual de 0.66%. robo de vehículos menores, generalmente bicicletas, tenemos el 2012, 94 casos, 2013, 105 casos, 2014, 136 casos, un aumento de 31 hechos, que representa un aumento porcentual de 29.52%. Robo de vivienda multifamiliar, hubieron 202 casos en el 2012, 147 en el 2013, 140 en el presente año, que representa una disminución de menos 7 casos y porcentualmente de menos 4.76%. Y por último, el robo de viviendas unifamiliares, acá sí hemos tenido un incremento, como pueden ustedes apreciar, en 2012, 141 casos, en 2013, 78, en lo que va al presente año, 89 casos, que representan 9 hechos más, a comparación del año pasado, y un aumento porcentual de 14.10%. Totalizando todos los hechos, en comparación al cuadro anterior que hemos visto, en 2012 tuvimos 5.513 hechos, en 2013, 3.595, y en presente año, 2.974, que representa globalmente una disminución de hechos, de menos 621, y porcentualmente, los hechos han disminuido, en el distrito de Miraflores, el menos 17.27% en comparación, al año pasado, en lo que corresponde, de enero a octubre, de indicados años. Eso en forma muy sucinta, esto está en la página web, las personas que deseen ingresar, y obtener mayor información, pueden fácilmente acceder a esa página, para poder informarse sobre el particular. Eso es todo lo que tenía que informar, con relación a estadísticas integradas, no sé si habrá alguna pregunta, señor Teniente Alcalde, estoy a su disposición. Sí, muchísimas gracias, por estos cuadros, muy interesante, como siempre, las estadísticas integradas, son un reflejo objetivo, de lo que está pasando en la ciudad, no son números agradables, hay algunos que han aumentado, cuando hablamos de tolerancia cero, sabemos a dónde queremos llevar estos números, si estamos utilizando el término tolerancia cero, vemos que nos queda un camino por recorrer, hay un indicador importante, que nos dice que estamos en el camino correcto, lo cual, yo creo que es alentador, sin embargo, la montaña es alta, estamos a mitad de camino, y nos queda todavía un buen trecho. El punto importante y la clave de estas estadísticas, que su nombre lo dicen integradas, y es lo válido de este análisis estadístico, como cualquier otro análisis estadístico, la toma de información, la fuente, tiene que ser totalmente válida, si nosotros no trabajásemos integradamente, como lo hacemos en este comité, tendríamos solamente, podría poner la primera lámina, por favor, señor Vega, solamente tendríamos como fuente de información, alerta Miraflores, la primera lámina, esa, esa lámina, si nosotros solamente nos basásemos en información, que recogemos de una de las tres fuentes, tendríamos estadísticas incompletas, estaríamos yendo a la deriva, no estamos tomando en cuenta, toda la información que hay disponible, y la información que hay disponible, proviene mayoritariamente, de la Policía Nacional, y por qué, porque obviamente, a la persona que sufre un asalto, que le roban su casa, o que le roban su carro, lo primero que hace, va a la comisaría, y lo denuncia, entonces, eso es el primer aspecto, de cuán importante, es que trabajemos de manera integrada, con la policía, y con todas las personas, e instituciones que están representadas, en este comité, utilizar data completa, ¿qué ocurriría, si tomamos solamente, una fuente, estos números, serían, estos números, que serían probablemente, muy alentadores, pero serían falsos, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, la siguiente, acá vemos, que son hechos, que suman, 2.900, entre las tres áreas, felizmente, vemos que estamos disminuyendo, eso es positivo, sin embargo, tener 2.900 hechos, a lo largo de 10 meses, es bastante, es, en promedio, cerca de 300 hechos por mes, estamos hablando de, alrededor de 10 hechos diarios, o sea, todos los días, tenemos, cada 2 horas, un hecho, que lamentar, la siguiente lámina, por favor, la siguiente, acá, también se observa, que el impacto, realmente fuerte, ha sido entre el 2012, y el 2014, eso es lo que, probablemente, demora, implementar, más efectivos, en las calles, más personal de serenazgo, más policía, en la ciudad, y se ve el impacto, en un periodo, de dos años, entre el 2013, y el 2014, se observa, un cambio positivo, pero, en lo que son, robos, de viviendas, por ejemplo, la, la, vemos que ha aumentado, y eso es preocupante, viviendas multifamiliares, prácticamente, queda con lo mismo, y unifamiliares, ha aumentado, ligeramente, pero, como le digo, estos, las medidas, las medidas que estamos tomando, se reflejan, de manera, más marcada, entre el 2012, y el 2014, y eso, porque, obviamente, cada vez que nos acerquemos, a la tolerancia cero, obviamente, va a ser, más difícil, va a, disminuir a cero, es un objetivo, que todos, nos tenemos que trazar, pero tenemos que ser conscientes, que cada año, tenemos que mejorar, y va a ser, más complicado, porque acercarse a ese cero, reducir esto a cero, va a costar muchísimo trabajo, pero, tenemos que ponernos, esa meta, y firmemente, colaborar, a través de este comité, en todas aquellas estrategias, y medidas, que consideremos, pueden aportar, a que estos números, disminuyan, y que de aquí a un año, cuando veamos las estadísticas, de enero, octubre, del 2015, veamos que, por lo menos, con respecto, a dos años antes, al 2013, se haya disminuido, como lo vemos acá, entre 2012, y 2014, casi un 40%, de disminución, en todos los rubros, así que, de todas maneras, los números, no nos dejan tranquilos, no nos debe, alegrar, de manera absoluta, sino de manera relativa, tenemos que pensar, que hay mucho por hacer, y quisiéramos, que estas estadísticas, se sigan llevando a cabo, con la misma rigurosidad, y que vayan acompañadas, de las estrategias, del mapa del delito, de ver cuáles son los puntos, porque estas estadísticas, sabemos que llevan cuadros, que en este momento, no se han mostrado, donde aparece claramente, zona por zona, de las 14 zonas, que tenemos, en qué puntos, donde hay más incidencia, qué días de la semana, en qué horarios, y podemos tener, ese mapa, para poder distribuir, a nuestro personal, le agradezco muchísimo, por este cuadro, estos cuadros, que son un resumen, de la estadística completa, que supongo, que de aquí a fin de año, tendremos, un panorama completo, con todos los cuadros, zona por zona, e incidente por incidente, muchísimas gracias, y pasamos al, si alguien tiene, algún comentario, sobre las estadísticas, sí, el señor Raúl Solís, representante del Ministerio Público. Señor Teniente, Alcalde, buenos días, buenos días, con todos los integrantes del comité, bueno, mi agradecimiento, a las palabras, del señor Secretario Técnico, y, mi saludo también, al comité, por, las reuniones, en las cuales, hemos compartido, pues, las colaboraciones, ¿no? Mi gratitud, por tan, profesional, labor, de cada uno, ¿no? De, de quienes, he aprendido, y, y de esta experiencia, ¿no? Que me va a servir, en su caso, para una posible, eh, participación, de repente, en otro CODISEC, hay la posibilidad, y qué buena experiencia, eh, de haber estado aquí, para poder, este, contribuir en otros lugares, y de repente, también pedirles, en algún momento, eh, una asesoría, si se puede decir así, ¿no? Puesto que, creo que no está, eh, de más, decirlo, Miraflores, pues, es un ejemplo, en este trabajo, y bien podemos, este, duplicarlo, o imitarlo, en otros lugares, ¿no? Donde es necesario, pues, este, incluso, hacerlo con más ahínco, ¿no? Puesto que la delincuencia, es, está muy fuerte, ¿no? Eh, agradecerles, y, bueno, y, este, señalarles que, también pueden contar con, conmigo, y como, ya como, como amigo, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Y, este, desearles la, la mejores, los mejores deseos a, a mi colega, que va a, a reemplazarme, ¿no? Gracias. Ok, muchísimas gracias por sus palabras. Efectivamente, este es un comité, que, se viene reuniendo, ya, 186 veces, es un comité, es una reunión abierta, eh, las puertas para usted, siempre van a estar, par en par, cuando desee, y, sobre todo, si usted tiene, la intención, y el ánimo, de replicar, esta estrategia, eh, en otros distritos, en otras ciudades, de Lima, o del país, creo que sería, positivo, desde todo punto de vista, acá, lo que hacemos, lo compartimos, y si se puede replicar, en otras ciudades, estaríamos muy contentos, con eso, y si podemos aprender, eh, algo de otras ciudades, también, si usted ve, en su, en su futuro, profesional, eh, algunas prácticas, que podamos implementar, esto tiene que ser, de ida y de vuelta, cualquier buena sugerencia, será bienvenida. Muchas gracias, y nuevamente, rehidrarle, muchos éxitos, en su carrera profesional. Señor Carrera. Señor Teniente Alcalde, señores, miembro del CODICET, tengo ustedes, muy buenos días. Dos puntos, quería aclarar, no por ello, hablar primero de uno, de otro, es más importante. Felicitar, a las estadísticas, los números, ya usted lo habló, pero yo quiero felicitar, a esta gestión, quiero felicitar al alcalde, por su tenacidad, al equipo técnico, al equipo de gerencias, que acá presente, porque esto es una realidad, los señores efectivos, de la policía, yo como vecino fiscalizador, hemos progresado, y hemos progresado, en un mes, muy importante, estas estadísticas, somos el primer distrito, que la tenemos, y hemos trabajado, en conjunto, civiles, funcionarios, políticos, policía nacional, veo que han bajado, y veo que la conciencia, ciudadana, del distrito de Miraflores, del vecino, también está tomando, cuerpo, es cierto, veo, que ha subido, unifamiliar, con multifamiliar, han bajado, y el otro ha subido, se ha mantenido, pero vemos, que el vecino, está más confiado, más confiado, en su serenazgo, su autoridad política, y en su, policía nacional, somos un ejemplo, en los distritos, lo dije la vez pasada acá, que me enorgullecía, porque decían, Miraflores lo tiene, Miraflores lo tiene, cópialo, fíjate, anda, a la página web, esto no es un, un ámbito de, de ser, adulón, o franela, no, acá está lo que estábamos hablando, y si ustedes revisan bien, las estadísticas, estamos viendo, que nuestros vecinos, no están teniendo cuidado, con las fronteras, no están, como nosotros, en alerta, es muy difícil, cuidar las puertas, de entrada y salida, porque, lo mencionó muy bien, que son lugares, donde la gente va, con mayor frecuencia, nuestro centro comercial, que es, el área perimetral, que estamos ahorita, sentado, el área 8, bastante concurrida, quien no conoce, siempre lo he dicho, Perú, Miraflores, Cusco, acá está, gracias a la tenacidad, gracias a lo que siempre hemos escuchado, al señor alcalde, inclusive, correos electrónicos, trabajo muy forzado, en un mes, muy hermoso, esto comenzó, con nuestro primer coronel, Juan Briceño Pomar, que en paz descanse, las estadísticas, ¿te acuerdas Juan? Que fue el que inauguró, el grupo Terna, o lo creó, o fue el encargado, y me enorgullezco, porque creo que, donde él esté, está viendo satisfactoriamente, este resultado, con ello termino, gracias, gracias a ustedes, yo soy el fiscalizador más duro, y estaré siempre acá, vamos a mejorar, no nos podemos descuidar, ni confiarnos, el segundo punto, como vecino miraflorino, yo le agradezco al doctor Raúl Antonio, eso le dice, él es, no solamente es el representante, del ministerio público, abogado, sino que es un vecino de Miraflores, reside en Miraflores, y quienes estamos llegados al ministerio, les cuento que él, al ver la problemática, que había pasado con la juez de paz, dijo presente, yo quiero estar, y él vino, y poco a poco, se integró al grupo, trabajando, silenciosamente, yo quiero pedirles a ustedes, un gran favor, hoy sale cambiado, y le quiero pedir un despedirlo, ahorita, con un gran aplauso, porque si, nos brindó todo su apoyo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias señor Carrera, no sé por qué usted piensa que, hay temas de franel acá, no, para nada, para nada, muy bien, vamos a tener, una breve exposición, le pido, que sea lo más ágil posible, la exposición de los jefes de área, comenzando por el área número uno, señor Presidente Alcalde, señor miembro del CODICEC, vecinos que nos siguen a través de Mira TV, buenos días, voy a ser breve y conciso, en las exposiciones, en las actividades realizadas, por el área número uno, del 21 al 27 de noviembre, continuamos con la charla, orientación y capacitación, el programa, con el programa Basta de Engaños, esta semana hemos acudido a los parques, Clorina Matos, Mercedes Cabello, Parque Federico Blume, y Parque Miranda, habiendo orientado a 54 personas, trabajadores del hogar, sobre la modalidad de estafa, y robo a través de llamadas telefónicas, y la entrega de críticos informativos, esta semana hemos visitado 40 locales comerciales, con la finalidad de brindar recomendaciones, sobre medidas preventivas de seguridad, que deben adoptar, y uso y manejo del sistema de alarma silenciosa POS, servicios especiales, se continúa con los servicios dispuestos, por la gerencia de seguridad ciudadana, en las iglesias y templos del área uno, se cumplió el dispositivo de seguridad, en apoyo a los colegios, la entrada y salida de los estudiantes, se intensifica el patrullaje, en las calles y avenidas, con restaurantes de gran afluencia público, operativos tamborieros, el domingo 23 de noviembre, en el parque María Reyes, se nombraron 6 serenos, 2 fiscalizadores, y se contó con el apoyo, 4 festivales de Jorón Verde, durante el operativo, el penal policial, intervino y realizó el registro, a las personas en actitud sospechosa, se retiraron aproximadamente, 12 personas a las 20 horas, Obolo Gutiérrez, se cubren servicios las 24 horas, atención al módulo Santa Cruz, las 24 horas de esta semana, se ha brindado 6 atenciones, continuamos con la seguridad en los malecones, seguridad en los puentes del distrito, a cargo de la brigada Canina, de 16 a 22 horas, el domingo 23 de noviembre, en el parque María Reyes, se dio a cabo el programa, de visitar a los mis mascotes, de 9 a 13 horas, a cargo de la brigada Canina, con la asistencia de 220 vecinos aproximadamente, habiéndose adiestrado 133 canes, se continúa el servicio de seguridad, en las playas de la escurición, de las 24 horas, operativos, el área 1, ha realizado los operativos de comercio informal, hemos realizado 15 operativos, se retiró a 41 ambulantes, lavadores de vehículos, se ha realizado 10 operativos, hemos combinado a 15 personas, que se dedican a lavado de vehículos, en la vía pública, recicladores, se ha realizado 9 operativos, se ha combinado a 19 personas, que se dedican al reciclaje, taxistas, habitando en la vía pública, esta semana se ha orientado un total de 15 taxistas, operativos parantes con base de cemento, esta semana hemos recogido un total de 29 parantes, con base de cemento, abandonados en la vía pública, continuamos con los operativos, con apoyo de penal policial, en coordinación con fiscalización y control, en las mañanas y en las tardes, hasta las 19 horas, por lobo de Gutiérrez y alrededores, identificando y retirando a las personas, que sigan a la compra, y vente de prenda de dudosa procedencia, operativos, en apoyo de penal policial, esta semana hemos visitado, seis obras de construcción, verificando, los procedimientos y registro de 129 trabajadores, no se encontraron novedades, operativos motos lineales, en apoyo efectivo de la Comisaría de Miraflores, se realizaron dos operativos, teniendo como punto de referencia, la avenida Comandante Espinar, cuadra 7, y en Paso de la República, cuadra 49, se intervinieron 111 motos, y se puso a funcionar a la Comisaría 1, por no contar con licencia de conducir, y SOAD, operativos con vehículos mayores, se realizaron dos, intervinieron 120 vehículos, se pusieron a la Comisaría 3 vehículos, por no contar con licencia de conducir, continuamos con los operativos, en la zona de Santa Cruz, Ovalo Morales, Barro, Parques y Malecones, en apoyo de penal policial, del Escorón Verde, identificando a personas sospechosas, y personas que se infrigan las normas, y ordenanzas municipales, instrucción al personal, todos los miércoles, me reúno con el personal del área 1, instruyéndolos en forma teórica y práctica, con la final área de orientarlos, instruirlos para mejorar el servicio, y la atención al vecino, incidiendo en la modalidad y horarios, que se producen los hechos ilícitos, a fin de que no sean sorprendidos, y estén en constante alerta. Ese es todo, señor Teniente Alcalde, con referente al área número 1. Muy bien, le voy a pedir al área número 2, que inmediatamente empalme con su exposición, y nos ayude a medir los tiempos, para poder terminar a la hora. Señor Teniente Alcalde, miembro del Codicet, vecino de Minas Florinas, que nos hicieron por Minas TV, muy buenos días. El área 2, del 21 al 27 de noviembre, ha realizado el siguiente trabajo, se continúa con las capacitaciones, se imparten charlas a los conserjes de los edificios, como parte del programa Basta Ya de Engaños, los días jueves 20 y martes 25 de noviembre, ahora 17, en el Parque Raimundo y el Parque Melitón Porras, se impartieron charlas preventivas de seguridad a 26 trabajadores del hogar. Se continúan impartiendo charlas de medidas de seguridad a las vendedoras de los kioscos formales. Se continúan impartiendo charlas de seguridad a los establecimientos comerciales. Se impartió charlas de seguridad a los restaurantes de comidas orientales, a dos de ellos, haciéndoles conocer el uso correcto del sistema de alarma silenciosas post-operativos. Personales serenados en coordinación con el comisario de Miraflores, realizaron los siguientes operativos. Operativos de construcción civil, habiéndose intervenido cuatro constructoras, y un total de 212 trabajadores, verificando los antecedentes mientras el sistema del patrullero inteligente del Escuadrón Sur 1. Operativos de motos lineales y vehículos de lunas polarizadas. Se realizó el operativo el día miércoles 26 de noviembre de las 11, habiéndose intervenido un total de 100 motos y 45 autos, poniéndose a disposición una moto por infligir el Reglamento Nacional de Tránsito, culminando el operativo a horas 13. Operativo cápsula, con la finalidad de prevenir robos en la vía pública, identificar a las personas de su sospechosa. Dicho operativo se realizaron los días 20, 21, 22, 23 de noviembre del presente año. Se continúan los operativos diarios, realizando los operativos dispuestos por la sugerencia de la ciudadana de lavadores de vehículos, taxistas dormitando en la vía pública, orientando a un total de 53 taxistas, recicladores informales los días 22, 23, 24 y 26 de noviembre, de puentes y acantilados, parantes con base de concreto, los días 21, 23 y 25 de noviembre, en horas de la madrugada, retirándose un total de 27 parantes. Servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en la orientación a retiro de personas de mal vivir. Se continúa prestando servicios en el puente nuevo, bajada a Balta, y en el puente de bajada a las playas. Se continúa con los operativos nocturnos en Pasaje Porta, Pasaje San Ramón y Calle Berlín, con el apoyo del personal del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. El personal CEIWE continúa prestando servicios en la zona de microcentros, parques y malecones. Se continúa prestando servicios de apoyo en los centros educativos. Con el apoyo de la Policía Nacional, se continúa con la identificación de personas en actitud sospechosa con el fin de evitar hurtos y arrebatos en la vía pública. El día jueves 20 de noviembre, a horas 16 y 10, personales del Esnavo de apoyo de la Policía Nacional, hicieron entrega de una cartera color beige, conteniendo un celular iPhone, billetera, con tarjetas, documentos y llaves a la señora Melissa Rojas Arteaga, quedando agradecida por el gesto. El día viernes 21 de noviembre, a horas 21 y 50, el personal de Senenau hizo entrega de una bicicleta marca Sieman, color negro y rojo, al señor Ricardo Alfredo Estondo, el día miércoles 7 de noviembre, a horas 11 y 10, trasladándolo a la base, quedando agradecido con el gesto y la buena actitud del personal. El día lunes 24, a horas 17, el personal de Senenau apoyó a la PNP en un amago de incendio de un auto color azul estacionado a la altura del malecón Cisneros, cuadra 5, agradeciendo al propietario y dejando todo sin novedad. El día martes 25 de noviembre, a horas 11, el personal de Senenau en coordinación con el personal de Defensa Civil dieron inicio al simularco de sismo en el hotel Casa Andina, situado en la avenida La Paz, participando un aproximado de 60 personas culminando las 11 y 15 horas sin novedad. Dispositivo de servicios en la calle Porta, cuadra 1. Desde el día martes 25 de noviembre del presente año, por disposición de la subgerencia de seguridad ciudadana, se ha reforzado el servicio en la calle Porta, cuadra 1, con personal de Serenago, apoyados con personal de fiscalización, inspectores de tránsito, personal de recaudación de la Municipalidad de Miraflores y personal de la Policía Nacional con la finalidad de mantener el orden y en previsión de ilícitos. El día jueves 27 de noviembre a las 12 horas, personal de Serenago en coordinación con el personal de Defensa Civil dieron inicio al simularco de sismo en el centro empresarial Miracop, situado en la avenida La Paz, 10.49 participando un aproximado de 40 personas, culminando las 12 y 10 horas sin novedad. Intervenciones meritorias, el área 2 ha tenido 8 intervenciones meritorias que por el tiempo voy a obviar, son entre capturas y frustraciones de arrebatos. Eso es todo, señor alcalde, hasta el momento. Muy bien, muchas gracias. Le ha dejado usted dos minutos al jefe de la zona del área 3. Buenos días. En el área 3 se ha continuado con los servicios en las iglesias de bioferias y el patrullaje integrado con la Comisaría de San Antonio, el Escabrón Verde y los halcones. También con las obras con motivo de las obras de remodelación de las cuadras 6, 7 y 8 de la avenida Ricardo Palma se continúa estableciendo el cinturón de seguridad en prevención de los bujieros que pueden aparecer por el tránsito lento que se ha producido en la zona. Actividades. Por intermedio de la oficina de coordinación del área 3 se han instalado tres sistemas de alarma silenciosa POS en la tienda Oxígeno y Derivados de República Panamá 6603, el pastificio clásico en la avenida República Panamá 5646 y en la hotelera Girasol Esac en la calle Diezcanseco 696. Asimismo, el día de ayer se llevó a cabo una reunión más con la junta vecinal de la Comisaría de San Antonio a horas 17 en el Parque Cela donde se trataron temas sobre seguridad ciudadana, seguridad vial, ruidos molestos y áreas verdes. La reunión culminó a las 19 horas sin novedad. En los operativos detección y retiro de parantes se han intervenido 10 operativos de control vehicular en apoyo a la Comisaría de San Antonio se han intervenido tal 217 vehículos de los cuales motos intervenidas 89, remitidas a la Comisaría 2, vehículos mayores 198, remitidos 8. Operativos de construcción civil se han confrontado 52 obreros sin novedad. En intervenciones un sereno encontró una billetera con 100 soles y tarjeta de crédito se ubicó al dueño y se le entregó con la conformidad de la billetera y también se recuperó un celular encontrando también a la propietaria quien quedó agradecida por el gesto. Eso es todo, señor. Tenía intercambio. Un minuto. Un minuto. Bueno, ya esto... Muchas gracias por su exposición y por la brevedad. Sé que ha corrido bastante para... Quisiera antes de terminar dejar acá dos reflexiones. La primera es, insisto, hagamos que este evento cumbre sea del agrado de todos los que nos visitan. Pongamos todo el empeño para que cuando este evento se termine podamos hacer un análisis y ver que todo se desenvolvió con naturalidad. No hubo ningún incidente. Y sobre las estadísticas integradas quisiera que quede en esta mesa una cifra que es la que tenemos que reducir. Tenemos en lo que va del año de enero a octubre cerca de dos mil novecientos hechos delictivos. Eso representa realmente alrededor de diez hechos delictivos por día. Ese es el número que tenemos que reducir. Diez eventos delictivos por día eso es lo que hemos tenido en promedio durante lo que va del año. Es un número que todos tenemos que tener cuando vemos estos informes los operativos cuántos de estos si se cometen diez delitos por día cómo podemos hacer para reducirlo. Esa es nuestra meta bajarla por lo menos a la mitad para el próximo año y que poco a poco en lo que nos queda de una próxima gestión de cuatro años logremos esa tolerancia cero con el que tanto anhelamos. Muchísimas gracias a todos será hasta el próximo viernes que ya nos acompañará el alcalde que se encuentra de licencia y continuaremos con las reuniones de este comité de seguridad ciudadana hemos tenido hasta el momento ciento ochenta y seis comités reuniones de comité cuarenta y seis en lo que va del año y cuatro descentralizados. Muchas gracias por su participación y su compromiso como siempre y será hasta el próximo viernes a las ocho de la mañana. Gracias.